Wanderers y Progreso están jugando en estos momentos en el Matías González, encuentro pendiente de la sexta fecha de la primera rueda de la Divisional A. Mañana a la hora 19, San Eugenio enfrentará Zorrilla. El equipo de La Cuchilla se prepara después de este parate en el fútbol por las inclemencias del tiempo y son optimistas en que conseguirán un buen resultado ante el equipo Santista. Yo creo que es general a todos los equipos, yo he visto alguna manifestación de algún directivo, de otro cuadro, algún técnico y creo que es general. Nosotros no nos tocó tanto eso porque como ustedes ven tenemos una buena participación en las prácticas de los gurises, una buena asistencia, pero de cualquier manera baja la motivación de los gurises para entrar a jugar. Van al estadio. Hemos hablado con algunos parciales y dicen que no les gusta que sea el escenario para Zorrilla el camping. ¿Usted qué opina? Yo creo que eso es un mito, los resultados se dan, ya hemos hablado de eso ya constantemente, yo creo que los partidos se dan. Ahora, lo que te puedo decir es que nosotros en esta temporada hemos jugado mejor al fútbol en el estadio, eso por la característica tal vez de los jugadores que hemos jugado mejor en el estadio, sí, pero tampoco podemos decir que acá no podemos jugar más porque los resultados son resultados. Yo creo que a los jugadores a veces no les salen las cosas y un equipo te hace un gol y se mete atrás porque la cancha es un poco más chica. Por ahí puede andar el asunto. San Eugenio, próximo rival. Es un equipo grande, creo que tiene algún problema de expulsiones del último partido, pero de cualquier manera hay que respetarlo como tal. Creo que nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, humildemente creo que nuestro equipo se caracteriza por meter todos juntos, de tratar de jugar un buen fútbol y tratar de ganar todos los partidos. Nosotros siempre salimos a ganar. Claro que hay que tener un poco de cuidado con los equipos que tienen digamos mayor podería. ¿Alguna debilidad de San Eugenio donde se le pueda atacar y lograr los tres puntos tranquilamente? Bueno, yo realmente he visto a San Eugenio en los primeros partidos, pero bien se sabe que algunos jugadores se han ido y como te decía, tienen tres expulsados, no los he visto ahora y no puedo opinar sobre eso.